Nuestro presidente Nicolás García y director ejecutivo Didier Tavera acompañaron al presidente Iván Duque y algunos gobernadores en la vitrina turística Anato 2021. Es importante espacio de oferta de bienes y servicios turísticos donde buena parte de las regiones del país buscaron cautivar a los viajeros con los encantos de sus departamentos y así reactivar esta importante fuente de empleo, innovación y sustento. Aportar a la reactivación segura de todos los territorios a través del turismo y el consumo de productos locales fueron las premisas de nuestro presidente y gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, durante su intervención en la inauguración de la vitrina Anato 2021, en la que Cundinamarca es destino nacional invitado de honor. Nuestro director ejecutivo Didier Tavera participó en la discusión y votación del primer debate al nuevo régimen departamental, que tuvo lugar en la comisión primera de la Cámara de Representantes. Esta iniciativa busca establecer las nuevas normas frente a la organización y funcionamiento de los departamentos, garantizando que cuando estos reciban alguna responsabilidad, la misma venga con la respectiva asignación presupuestal. El proyecto de ley continuará su curso en la próxima legislatura, en donde deberá surtir tres debates más antes de convertirse en ley. Los secretarios de Hacienda, jefes de rentas y equipos técnicos de los departamentos participaron en el conversatorio sobre propuestas legislativas para el fortalecimiento de finanzas públicas, un espacio liderado por la Federación Nacional de Departamentos, en donde se puntualizó en la importancia de grabar los cigarrillos electrónicos y vapeadores, entendiendo que el impuesto al consumo representa el 45% de ingresos tributarios de los territorios. Esta semana acompañamos y participamos de las Mesas Públicas de Participación Ciudadana que se desarrollaron en los departamentos de Cundinamarca, Meta y Norte de Santander, con el propósito de definir y priorizar, junto con las comunidades, proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con cargo de las asignaciones directas del Sistema General de Regalías.